Viendo esta es la calle El Calvario, esta es la casa de don Beto Morataya que le decían Beto el Sorbetero, donde era el Sorbetero y esta calle, allá, va a dar a lo que es el campo El Barranillo, esta otra casa de acá, estamos viendo que es la calle El Calvario Estamos mostrando partes de lo que es el Cantón Tierra Blanca Este día ya depende de los carros que vienen de los cañeros, la calle, los rastras que vienen El Calvario Bueno, continuamos el recorrido, vamos a llegar hasta Los Viejos Mostrándoles parte del Cantón de Tierra Blanca, vamos a llegar al campo El Barranillo Vamos, estamos viendo las mejoras que tiene Tierra Blanca, parte de las calles de Tierra Blanca que están arregladas Tierra Blanca Horrante Dove el Cwww Gracias por ver el video. 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 Arreglaron todo eso y uno puede pasar bien cómodamente. Esta era la quebrada, miren cómo está. Ya no es quebrada. La quebrada siempre está pero pasa abajo. Estoy mostrándole el campo del barrenillo. Yo sé que muchos quieren ver lo que es nuestro cantón Tierra Blanca. Pues les estoy mostrando parte de lo que es el cantón Tierra Blanca. Y ya les hemos mostrado antes otros lugares de Tierra Blanca. Y así les vamos a ir mostrando lo que es Tierra Blanca. Estamos mostrando y llegamos al campo del barrenillo. y así les vamos a ir mostrando. Gracias por ver el video.